Gracias por continuar en CNS Noticias. A las casas de los tulueños se trasladó el precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez, quien viene en su tarea por recoger firmas que avalen su candidatura. Lo estaba haciendo en las calles y ahora las familias tulueñas le están organizando reuniones para escuchar su proyecto. Así se lo contó a CNS Noticias. La recolección de firmas para validar la candidatura a la alcaldía de Tuluá de Marco Arbeláez estaba centrada en las calles, pero paulatinamente se ha ido trasladando a las salas de las casas de las familias tulueñas. La verdad es que este proceso ha sido de muchas sorpresas, de muchas alegrías. Desde que arrancamos este proceso a caminar nuestro municipio nos hemos encontrado con una cantidad de ciudadanos extraordinarios que ya nos están invitando a entrar a sus casas, a hablar con ellos, a escuchar las inquietudes y por supuesto a reconocer en este movimiento ciudadano lo que hemos venido sembrando. Y es confianza, es transmitirle a todos los ciudadanos de Tuluá que este movimiento se soporta sobre ustedes, sobre todo a los habitantes que componen ese territorio y que estamos construyendo una propuesta 100% ciudadana que está pensando en el bienestar de los tulueños. Sin duda Marco Arbeláez ha cautivado a los tulueños, en especial a aquellos que por alguna razón han perdido la confianza en los procesos políticos. Yo también estaba, estoy a usted habla política, ahora me estoy enamorando nuevamente de este proyecto. A mí nadie me invitó, como dijo Antana Mocos, a mí no me invitaron, yo vine porque quise y me ha encantado, me ha encantado, me encanta el grupo y conozco personas y veo personas muy honestas, muy limpias que están apoyando esta transparencia que se ve venir. Esos tulueños apáticos hoy son los principales seguidores de Marco Arbeláez, son los que respaldan con su firma y han abierto las puertas de sus casas. Algunos los conocen desde su juventud, otros apenas lo han escuchado en este proceso y ya hacen parte de su equipo del Movimiento Ciudadano Unidos Trabajando por Tuluá. Le veo las ganas, el entusiasmo del trabajo que está haciendo y que intenta hacer aún más por su ciudad. También su juventud, las ideas nuevas caen muy bien. Ojalá en pro de la ciudad. Y definitivamente lo he escuchado en varias situaciones y le veo buenas perspectivas para el pueblo, para la ciudad, para el Congreso. Agradecido de que los tulueños me están permitiendo entrar ya a la sala de sus casas. ¿Qué les estamos diciendo? Pues lo que nosotros hacemos día y noche, transmitirle a los ciudadanos de este municipio que hay un movimiento ciudadano independiente, que está apostándole a que de ser alcalde de la ciudad nos va a permitir volver a las calles, a despertar la confianza de los ciudadanos, a que los ciudadanos puedan participar en la toma de las decisiones, que es lo que se llama una verdadera participación ciudadana. Marco Arbeláez ha indicado que continuará recorriendo las calles de Tuluá, las vías rurales y compartiendo en los hogares de las familias tulueñas, recogiendo firmas y compartiendo su propuesta de trabajo, donde la generación de empleo es uno de los principales ejes. ¿Qué representamos? Pues la oportunidad que tantos tulueños están esperando de conseguir empleo, porque no la vamos a jugar por el desarrollo económico de Tuluá.